Miss Ramos, Miss Ramos, bailemos el baile de Miss Ramos. Miss Salinas, Miss Salinas, bailemos el baile de Miss Salinas. Milo, Milo, bailemos el baile de Milo. ¡Vamos! Baile a la mía, a la mía. Este es el baile de Lince. ¡Lince! Bailemos el baile de... Bailemos el baile de Jacqueline. Rebecca, Rebecca. Bailemos el baile de Rebecca. Logan, Logan. Bailamos el baile de Logan. Bailemos el baile de Enjo. ¿Cuál es el baile de Enjo? Bailemos el baile de Enjo. ¡Lro Baby, Brooklyn! Bailemos el baile de Frody. Lego así. ¡Gracias! ¡Gracias!